El chango ese te entraba todavía wey Este no Si porque en el centro del castillo El último que le quedó todavía tiene espacio No pero ya se pasa del 5 por 5 ¿Pasa? Si Este de bici lo pusiste y no Es como aquí ya lo he de bici ¿Cuántos? 49 5 por 5 son 21 ¿49? 21, 21, 24, 25, 26, 27 7, 1, 2, 3, 4, 2, 4 37 43 44 Yo tengo 44 49 49, 39, ¿y usted más? 49 Por 5 y estuve A ver A la vez no es contada 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 6 ahí 7 Y el aquí 18 Y el desierto 19 Mira lo pey te hubiera alivianado Si hubiera agarrado todos los bosques que agarró a ver Con dos que le hayas quitado a él Te hubiera alivianado chingón Pero sos mierda Piensa que con eso le vamos a perdonar el poste Hubiera yo ganado wey Pero sos mierda wey Ya no me quieres ir jugando ya Te gustó este juego de todo este comando Te gustó este Pe 건� obrigado Wey Y el que te gustó este